Buenas tardes chuladas, nos vamos a subir a unas piedras que haya donde se puede ver el Toledo Antiguo. Vaya ahí chavales con la música. Vamos a ver si subimos a una piedra bien alto que se ve y se observa todo Toledo. Seguimos recorriendo aquí por unos caminos y unos miradores espectaculares. Está muy bonito esto. Vemos el río Tajo allá, a lo lejos. Seguimos como un dynamite, listo para explorar en el cielo. Necesito escuchar, necesito escuchar, escuchar y escuchar. Y no traje de nada. He estado viajando de la ciudad, desde el mundo hasta el mundo. He estado por todo el mundo, tratando de proteger su alma. We are heroes tonight. Bueno, todavía no coronamos la cima, pero estamos por coronar, así que sigamos caminando. Pero esto está espectacular, espectacular las vistas. En la que se ve el edificio más grande que se ve ahí, es el Alcázar. El Alcázar tiene muchas historias. Así que a leer un poco, que yo no los voy a contar, solo estoy para enseñarles. Nada más. Nada más. Nada más. Seguimos caminando. La gente se desnota que sube mucho por aquí. Pues nada. Pues nada. Pues nada. coronar cuando ya coronamos. No hay una calla de atrás. No puede. No está corriendo. al lado que te cagas así que vamos a la roca bueno, estamos subiendo aquí han construido unas gradas para subir para subir más cómodo así que vamos subiendo está chulo esto, subir ya hemos subido bueno, ya hemos llegado y aquí hay un visitante que ya ha llegado antes que nosotros pero bueno, hay espacio para todos aquí se ve todo Toledo espectacular vista para cocinar ha hecho un lugar para cocinar ahí está chulo nos hemos coronado pero hemos coronado la cima estamos en uno espectacular vamos a ir bajando ya porque aquí hace un frío estamos en época de invierno y hace un frío vamos bajando vamos bajando con cuidado voy a ponerme el abrigo porque hace un frío vamos siguiendo bajando aquí es una gran es un frío, sí por ahí es más fácil para agarrarse porque por allá está difícil muchas gracias hasta luego vamos bajando vamos bajando ya y ya hemos filmado anda por el carretero no pises esas tierras que están desvalosas vamos a ir bajando ya ¡Suscríbete al canal!